Música Presentemos nuestras necesidades para este encuentro personal con el Señor Oremos por los enfermos, quienes están pasando por dificultades, por quienes han perdido un ser querido En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Para celebrar dignamente el Santo Sacrificio Eucarístico, reconozcamos los pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad, ten piedad Hoy nos trae la iglesia la memoria de Santa Águeda, Virgen y Mártir Oremos Nos alcanza en tu perdón Señor las súplicas de Santa Águeda, Virgen y Mártir Quien siempre te fue grata por la fortaleza en el martirio y por el mérito de su castidad Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días congregó Salomón a los ancianos de Israel en Jerusalén Todos los jefes de las tribus y las cabezas de familia de los hijos de Israel ante el rey Para hacer subir el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, Sion En torno al rey Salomón se congregaron todos los varones de Israel En el mes de Etanín, el mes séptimo, por la fiesta, vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes Condujeron el arca e hicieron subir el arca del Señor y la tienda del encuentro con todos los objetos sagrados que había en ella El rey Salomón y todo Israel, la comunidad de Israel reunida en torno a él ante el arca, sacrificaron ovejas y bueyes En número no calculable ni contable Los sacerdotes acarrearon el arca de la alianza del Señor al santuario del templo, el santo de los santos A su lugar propio bajo las alas de los querubines Estos extendían sus alas sobre el lugar del arca, cubriendo el arca y sus varales No había en el arca más que las dos tablas de piedra que Moisés depositó allí en el Oreb Las tablas de la alianza que estableció el Señor con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto Cuando salieron los sacerdotes del santuario, pues ya la nube había llenado el templo del Señor No pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio Ya que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor Dijo entonces Salomón El Señor puso el sol en los cielos, mas ha decidido habitar en densa nube He querido elegirte una casa para morada tuya Un lugar donde habites para siempre Palabra de Dios Vamos Señor Levántate Señor, ven a tu mansión Levántate Señor, ven a tu mansión Ven con el arca de tu poder Que tus sacerdotes se vistan de justicia Que tus fieles vitoreen por amor a tu siervo David No niegues audiencia a tu ungido Levántate Señor, ven a tu mansión Jesús proclamaba el evangelio del reino y curaba toda dolencia del pueblo Aleluya, 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 aleluya El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Terminada la travesía Jesús y sus discípulos llegaron a Generazaret Y desembarcaron Apenas desembarcados Los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca Cuando se enteraba la gente donde estaba Jesús Les llevaban los enfermos en camillas En los pueblos o ciudades o aldeas donde llegaba Colocaban a los enfermos en la plaza Y les rogaban que les dejara tocar al menos la orla de su manto Y los que lo tocaban se curaban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Vemos en la lectura del libro de los reyes Como ya se va gestando la construcción del templo de Jerusalén Por parte del rey Salomón Por eso todos nosotros a lo largo de la historia Hemos construido santuarios y templos Donde está presente Dios Y allí nos encontramos los que profesamos una misma fe El templo es un escenario sagrado Pero es un escenario más de comunidad Por eso es tan bonito ver una comunidad participando en el templo Participando en la liturgia Y esta fue la experiencia del pueblo de Israel Es decir Ellos tenían como referencia el arca de la alianza Incluso la semana pasada escuchábamos como en el libro de Samuel David el hijo de Salomón Salía en procesión y danzando en torno al arca de la alianza Y allí compartía con la comunidad Y decía que después de los sacrificios que David realizaba La comunidad iba a sus hogares Lo mismo que hacemos nosotros cuando participamos de la eucaristía En los templos Pero a diferencia del arca de la alianza Que es una presencia simbólica Nosotros si tenemos en nuestros templos La presencia real y actual de Jesús Está presente en los sagrarios Y es allí donde en el sagrario se encuentra la santa presencia de Jesús Por eso el templo Este templo de Jerusalén fue construido por Salomón Y más tarde cuando el pueblo experimentó el destierro El templo se deterioró Y luego a través de la motivación de los profetas Este templo se fue construyendo Y este templo se destruyó allá en el año 70 después de Cristo Con la invasión de Tito Valoremos mucho nuestros templos Porque son escenarios sagrados Es escenarios de la comunidad Y por eso en los barrios, en los sectores, en los pueblos Siempre habrá una parroquia, un templo En el caso pues de nosotros que somos católicos Que bueno que pudiéramos conocer Cómo se llama nuestra parroquia Cómo se llama nuestro párroco La historia del templo Porque en la construcción de los templos Así como Salomón Que organizó todo de una manera muy maravillosa También hay una historia Una historia de fe Ustedes pueden buscar en los análisis históricos del barrio Cómo inició una parroquia Que no fue de un día para otro La parroquia es un proceso de fe Un proceso de comunidad Y todas las parroquias empezaban En sus inicios De una manera muy sencillita En carpas, en mangas Y ya tenemos estos templos tan maravillosos El evangelio nos deja entrever Esa dimensión sanadora de Jesús Todos los enfermos Se los colocan al borde del camino de Jesús Es una escena muy bonita Porque es ver a Jesucristo Que pasa sanando Jesucristo pasa curando Y la fe Porque es que la fe juega un papel muy importante En el momento de la enfermedad Tocan el borde del manto de Jesús Esta semana Escuchamos el relato de esta mujer Que en medio de la multitud Tocó el borde del manto de Jesús Y experimentó la curación Yo me pongo a pensar Si ellos al tocar el borde del manto de Jesús Se curaban Nosotros no recibiremos muchas bendiciones Sabiendo que nosotros no solamente Tocamos el borde del manto Sino que los recibimos en la comunión Cuando yo comulgo Me hago uno en Cristo Estoy unido a Él Quisiera hacer una referencia a Santa Águeda Porque el testimonio de estos mártires Es maravilloso Yo quiero mucho la iglesia católica Y la historia Tan veraz Me da a entender Que la iglesia nuestra Tiene unas bases importantes Y es la sangre de tantos mártires Por eso decía San Cipriano Que también fue mártir Que la sangre de los mártires Es semilla de cristianos Santa Águeda es patrona De las enfermeras Y de las mujeres Con cáncer de sen Y junto con Santa Inés Santa Cecilia Santa Lucía Águeda es una de las vírgenes Mártires más conocidas De la iglesia primitiva Que recibió la corona Que no se marchita Por mantener firme Su consagración a Cristo Nació en las primeras décadas Del siglo III En Catania, Italia Era Provenía de una familia rica Noble A los 15 años Quiso consagrarse a Dios El obispo de Catania Aceptó su petición Y le impuso un velo rojo Que llevaban las vírgenes consagradas El procónsul de Catania Quinciano Tuvo la oportunidad de verla Y se enamoró de ella Y en virtud del edicto De la persecución de Decio La acusó De un desacato A la religión estatal La llevaron Al palacio Pretoriano Los intentos de seducción Del procónsul No dieron resultado Y enfurecido Inició un juicio Contra ella Y la encerró En un lupanar Una especie de prostíbulo Un lupanar Que era Custodiada por una mujer Llamada Afrodita Pero allí Milagrosamente Conservó la virginidad Y logró salir intacta De allí Al enterarse de esto Quinciano En el apogeo de su furia Ordenó que le desgarraran Los pechos Con enormes pinzas La joven Le decía Mientras le desgarraban Los pechos Que como se le ocurría Hacerle eso A una mujer Que si Él no fue Amamantado Por una madre Luego La lanzaron A unos carbones Al rojo vivo Y el procónsul Hizo sacar a Águeda De las brasas Y la llevó en agonía A su celda Donde murió Unas horas más tarde Que el ejemplo De Santa Águeda Nos motiva A dar Un fiel testimonio De Cristo Alimento en el camino Para caminar contigo Y serán para nosotros Alimento en el camino Señor, te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito sea el Señor, por este pan y este vino, que generó el Señor. Oremos hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que yo reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Águeda, Virgen y Mártir, por tu gracia te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno. Tú eres exaltado en la alabanza de tus santos, porque todo lo que concierne a su martirio es obra admirable de tu poder, que concede hondadosamente la intrepidez en la fe, suscita la firmeza en la perseverancia y otorga generoso la victoria en el combate, por Cristo Señor nuestro. Por eso las criaturas celestes y terrestres te adoran cantando en armonía el cántico nuevo y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Como dice en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerta en la cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y con senos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, con todos los obispos, presbíteros, diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, con senos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, Santa Águeda, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudamos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu, démonos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, y danos la paz. Este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo, dichos son los invitados, a la cena del Señor, Cuerpo y sangre de Cristo, guarden mi alma, para la vida eterna. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor, Eucaristía, creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. He aquí que la Virgen esforzada, sacrificio de pureza, víctima castísima, ya sigue el Cordero crucificado por nosotros. Oremos. Dios nuestro, que coronaste a Santa Águeda con la doble victoria de la virginidad y el martirio, con senos por la eficacia de este sacramento, vencer con fortaleza todo mal y obtener la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagrémonos a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto, a vos consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, todo vuestro Madre bondad, guardadme, defenderme, como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, y con el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Amén. 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 Que dulcísimo, senda de flores, tú eres refugio de pecadores, los toros angelos.